Emilio, el preguntón. ¿Quién? ¿Yo? La comunidad científica internacional se encuentra alarmada ante el peligro de la extinción del ajolote. Este anfibio acuático perteneciente a la familia de las salamandras. Es capaz de regenerar prácticamente cualquier parte de su cuerpo, incluyendo órganos vitales como el corazón y el cerebro. Es muy rico. ¡Ups, se me coló! ¿Quién llama? Tenemos órdenes de embargarle todas sus cosas. Tiene usted una deuda fiscal. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Por qué se llevan todo? ¡La tele! Nos están embargando, Emilio. Se llevan nuestras cosas para pagar lo que debemos. ¿Y qué debemos? ¡Los impuestos, Emilio! ¡Muchos impuestos! ¿Y qué son los impuestos? Es lo que se merecen por no pagar los impuestos. ¡Gané! ¡Gané! ¡Eso solo es un cuento! ¡Hola, Emilio! ¡Hola, coneja! Oye, ¿tú sabes qué son los impuestos? ¿Los impuestos? Pues son algo que mis papis pagan todos los meses. No sé bien para qué sirven. ¿Qué? Los impuestos son una parte de lo que ganamos todos. Que se usen cosas y servicios que usamos todos. Por eso todos debemos pagar. El diputado Gato quiere decirles algo. ¿Qué? Todos tenemos que pagar impuestos porque todos usamos los servicios que son de todos. Y todos tenemos derecho a vigilar que nuestros impuestos se usen en los servicios públicos. ¿Y qué son los servicios públicos? Son los servicios que todos utilizamos. Como la calle, los bomberos, policías, el transporte público, las escuelas y hospitales. Como por ejemplo el seguro social. ¡Ah! El seguro social. El otro día, Pedro, el porco spin, me contó que... ¡Por favor, un doctor! ¡Seguro social! A mi mamá no lo recibieron en el seguro social porque le dijeron que el patrón no paga sus cuotas. ¡Por favor, un doctor! Hay que decirle que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, o sea, PRODECON, le puede ayudar porque todos tenemos derecho a la salud. Gracias al pago de nuestros impuestos. Yo tengo que trabajar demasiado para pagar mis impuestos. Es mucho. Eso está mal. Los impuestos deben de ser proporcionales al dinero que ganas. ¿Qué? Debe pagar más quien gana más. Te recomiendo ir a PRODECON. ¿PRODECON? ¿Y qué es eso? Es una oficina que protege, observa y defiende a todos los que pagamos impuestos cuando necesitas que alguien te ayude ante alguna injusticia. ¡Ah! ¡Entonces ellos nos pueden ayudar! Y todos sus servicios son completamente gratuitos. Si quieren, vengan. ¡Vamos a PRODECON! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a PRODECON! ¡Bienvenido a PRODECON! ¡Pase! Nosotros le podemos ayudar. E, E, U, U, E, E, U, U. Realizado por... Soy Brisa y tengo 8 años. Hola, soy Emilio y tengo 11 años. Hola, soy Emilio, tengo 12 años. Soy Jesús y tengo 12 años. Hola, mi nombre es Manuel y tengo 9 años. Soy María Fernanda y tengo 11 años. Soy Miguel Ángel, 11 años. Soy Regina Victoria y tengo 9 años. Soy Santiago y tengo 9 años. Tabata, 12 años. Soy Valeria y tengo 13 años. Soy Miguel Ángel, 11 años. Soy Miguel Ángel, 11 años. Somos Miguel Ángel, 12 años. Somos Miguel Ángel, 13 años. Medios Música ¿Responsable de las personas? ¿Dos posturas radicales? ¿Por qué? Sí, este va a precocular. A ver, es muy fácil. ¿Esto? Esto... Trabajamos para ellos y ellos trabajan para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!